Estoy lleno, no hay más No va más Toda la sensación se me escapa Me despierto en el sofá sin levantar Me daré llegar un desesperado Dame una ayuda para poder continuar Dame una ayuda para poder continuar Estoy lleno, no hay más No va más Toda la sensación se me escapa Me despierto en mi lugar sin pensar Escucharé llegar un desesperado Dame una ayuda para poder continuar Dame una ayuda para poder continuar Estoy lleno, no hay más No va más Toda la sensación se me escapa Me despierto en mi lugar sin pensar Me despierto en mi lugar sin pensar Y me despierto en mi lugar sin pensar Y me despierto en mi lugar sin pensar Dame una ayuda para poder continuar 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 Dame una ayuda para poder FBI statican en mi lugar sin pensar Dame una ayuda sin dejar Dame una ayuda para poder sympathizar Dame unaまたta No puedo dejar de besar Tengo yo de nada Esta confusión Quiero escribir Para un nuevo amor ¡Vamos! Encontrarte en algún lugar Aunque sea muy tarde Tantos odios para curar Tanto amor no es ganable Escucharte a mi lado hablar Aunque estemos distantes Es el mundo tan poco sensual Que no pudo olvidarme Vos sos mi obsesión Quisiera el papel Vos sos mi destrucción No puedo dejar de besar Tengo yo de nada Esta confusión Quiero estar libre Para un nuevo amor Tengo que ordenar Esta confusión Quiero estar libre Quiero estar libre Para un nuevo amor ¡Viva! 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 Gracias.